Una de las ternadas de la Defensoría del Fueblo fue la defensora de Iván Cepeda, aseguró congresista del Centro Democrático. El representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático asegura que la abogada de Omario Tegul es cabeza del colectivo Alvear Restrepo, apoderado de Cepeda en procesos judiciales. En una comunicación dirigida para Jaime Raúl Salamanca, quien preside en la Cámara de Representantes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dio a conocer los nombres propuestos para encabezar la Defensoría del Fueblo. Petro aseguró que las aspirantes Dora Lucía Arias, Iris Marín Ortiz y Jomarit Liz Ortegón cumplen con todos los requisitos legales estipulados en la Ley 24 de 1992 para ocupar el puesto de Defensoría del Fueblo. La noticia generó todo tipo de reacciones. Una de estas pela del senador Iván Cepeda, quien entre las candidatas para ocupar el cargo destacó a Jomarit Liz Ortegón, quien, según él, ha defendido los derechos de las víctimas en Colombia. No obstante, el representante de la Cámara de Nicaragua del Partido Centro Democrático le contestó a Cepeda que debería decir al país que Ortegón ha sido su defensor. El senador Iván Cepeda, en una publicación en su cuenta de X, consideró que la decisión del presidente Gustavo Petro de presentar ante la Cámara una terna compuesta por tres destacadas defensoras de derechos humanos constituye un avance sin precedentes. Cepeda aseguró que, de ser elegida una de ellas, sería la primera vez que la Defensoría del Fueblo estaría dirigida por una mujer. Y entre las opcionadas para ocupar el cargo en legisladora fina del gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, destacó a Jomarit Ortegón, que, según él, ha defendido los derechos de las víctimas de la violencia en Colombia. Es una base sin precedentes la decisión del presidente Petro Gustavo de proponer a la Cámara una terna de tres reconocidas defensoras de derechos humanos, para que la Defensoría del Pueblo tenga en su dirección por primera vez a una mujer. Entre ellas destacó la abogada Jomarit Ortegón, quien ha defendido los derechos de las víctimas de la violencia en Colombia, comentó Cepeda en su publicación de él. Debido a dicha publicación, el representante Erna Gavit le respondió afirmando que lo más transparente sería que el senador Iván Cepeda informara a los colombianos que la abogada de Ortegón ha sido su defensora en distancias internacionales. Además, señaló que Ortegón lidera el colectivo Alvear Restrepo, que actúa como los apoderados en procesos judiciales. Señor Arroba Iván Cepeda Cártiz, lo más transparente es que usted le diga a los colombianos que la abogada de Ortegón ha sido su defensora en instancias internacionales. También ella es la cabeza del colectivo Alvear Restrepo, que son los apoderados en procesos judiciales, comentó el representante de la Cámara. Por su parte, Ortegón ha realizado varias publicaciones en su cuenta X hablando de su candidatura por líder a la Defensoría del Pueblo. En una de sus publicaciones dijo que, en caso de ocupar el cargo de la entidad, brindará garantías a toda la población. La Defensoría es una entidad que pago mi liderazgo brindará garantías a toda la población sin importar filiación política o creencias. Durante toda mi vida, he trabajado por que las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a la justicia. Así seguirá mi camino", comentó Ortegón. En su momento, también agradeció al presidente Petro por componer la terna con mujeres. Gracias, presidente Arroba Petro Gustavo por considerar la propuesta de la Plataforma de Derechos Humanos para que una mujer dirija la Arroba de Pensoriaco. Es un reconocimiento a las mujeres y líderes que en los territorios defienden los derechos de sus comunidades. por ella y ellos queremos trabajar. Yomario Tegonosorio posee especializaciones en Derecho Constitucional y Penal, además de una maestría en Estudios Latinoamericanos. La abogada tiene dos décadas de experiencia en el ámbito de los derechos humanos y es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, donde ha manejado procesos relacionados con las comunidades indígenas y afro. Además, ha encabezado procesos sobre la defensa de los territorios. Por su parte, Iris Marín Ortiz, abogada especializada en Derecho Constitucional, se desempeñaba como magistrada auxiliar en el despacho de Natalia Ángel en la Corte Constitucional. Graduada de la Universidad de Rosario, Marín Ortiz ha ejercido su profesión durante 25 años, principalmente en casos relacionados con la paz y las víctimas del conflicto armado. Por favor, deja sus comentarios acerca de esta columna de InfoAE. Suscríbete a AMG Noticias. Activa la campana para recibir las notificaciones de Noticias de Última Hora. Apóyanos por medio de un SuperTags. Y si te gustó la información de este video, danos un like y comparte con tus familiares, amigos y conocidos. Muchas gracias. 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 Gracias.